¿Cómo va a estar jueves y viernes en cuestión del clima? En algunos puntos va a estar fresco, probablemente se originen lluvias, y es lo que necesitamos también, necesitamos mucho la lluvia, pero por lo pronto sí va a bajar un poco la temperatura. ¿Es generalizado? Sí, en las tres partes, en las tres regiones, centro, norte, sur, parte del altiplano. Entonces sí, se espera un ligero descenso de la temperatura y en algunos puntos acompañados con lluvias ligeras. ¿Cambiará la estrategia en el sentido de que, por ejemplo, en las playas a veces no entendemos si vienen esos frentes fríos atípicos o que ya son una constante? ¿Qué decirle? ¿Cuál es la recomendación? Pues bueno, estar al pendiente de lo que emita la Secretaría de Marina. Sabe que contamos en todas las playas con personal, tanto de municipio, salvavidas y personal de Secretaría de Marina, observar las banderas. Es muy importante que coloquen para así ingresar o no ingresar al mar.